Ahora sí, vamos al voto del candidato intendente del Frente de Todos, Juan Pablo Luque, que llegó pasadas las 11 a la Escuela 39, Sargento Cabral, en el barrio 13 de Diciembre, y lo hizo acompañado por toda su familia, su mujer, su hijo y también sus padres estuvieron presentes en este establecimiento educacional. Allí el candidato dijo que el país entero se ha politizado y que las elecciones generales de hoy, que se están contando ahora los votos, serán un antes y después para todos los argentinos. Muy contento de una jornada que se está desarrollando en un día maravilloso en nuestra ciudad, con mucha gente votando desde muy temprano, sin ningún inconveniente de ningún tipo hasta el momento, así que creo que es un día para que lo disfrutemos, con mucha gente más, por lo menos a esta hora, de lo que se había votado en las elecciones de las primarias. Así que bueno, creo que tenemos que tratar de disfrutar entre todos, un día que seguramente va a ser muy importante para todo el país. Hay una enorme concurrencia de gente de las 8 y 5 de la mañana prácticamente, que se está votando en buen número. A esta hora todas las mesas que vengo recorriendo de los distintos colegios, se nota que hay concurrencia masiva, así que creo que es para destacarlo. ¿Cómo viven estas elecciones nacionales también? Con mucha esperanza, con mucha ansiedad. Creo que todos los argentinos estamos hoy viviendo un día muy importante, en un momento en donde prácticamente el país entero se ha politizado. Creo que esto es un buen síntoma en donde cada uno de los ciudadanos, para un lugar o para otras ideologías, tienen una opinión formada y estaban esperando que llegue este día. Me parece que para la Argentina va a ser un día que va a marcar un antes y un después. ¿Dónde esperarán los resultados? Voy a esperar el resultado en el lugar donde juntamos las últimas elecciones, en el sindicato de viajantes, en la calle Sarmiento y Viamonte. Déjenme agradecerles a todos los fiscales, a todos los militantes, el enorme trabajo que están haciendo desde muy temprano, desde ayer ya que se estaban organizando y hoy en cada una de sus escuelas, más de 1.400 fiscales dentro del frente de todos. Realmente estamos muy agradecidos con el trabajo que hacen en cada elección. ¡Gracias! ¡Gracias!